En las montañas hay una llama blanca. La llama blanca no quiere comer los plátanos con el mono. La llama blanca está a dieta. El mono va a la calle. ¿Qué hay en la calle? Hay un elefante azul y una cama. ¿Hay un elefante azul y una casa? No, no hay un elefante azul y una casa. Hay un elefante azul y una cama. ¿Y el elefante azul come la cama? No, el elefante azul no come la cama. ¿El elefante azul salta en la cama? Sí. Un elefante azul salta en la cama. ¿La cama salta en el elefante azul? No, la cama no salta en el elefante azul. El elefante azul salta en la cama. ¿Quién salta en la cama? ¿El mono marrón o el elefante azul? El elefante azul salta en la cama. El mono marrón no salta en el elefante azul. Salta en el elefante azul. Salta en la cama. Entonces, el elefante azul salta en la isla. No, el elefante azul no salta en la isla. El elefante azul salta en la cama. El mono quiere comer los plátanos con otro animal. El mono va a la calle. En la calle hay un elefante azul y una cama. El elefante azul salta en el elefante azul salta en la cama. El elefante azul salta en el elefante azul. El elefante azul salta en la cama. El elefante azul salta en la cama. Gracias.